Bueno, Mariano, ¿sábado cómo? Sábado gris oscuro. Bueno, comentámelo porque arrancaba en la mañana, si no me equivoco, buscando algo dentro del motor que no funcionaba bien. Claro, se nos puso en cinco cilindros y bueno, ahí perdimos tiempo porque pudimos girar poco y eso nos complicó un poquito. Así que bueno, comenzó así, después lo que nos complicó fue que no pudimos trabajar en el auto y después caímos mal, no estuvimos rápido, no estuvimos contundente en ningún momento. ¿Te sorprendió la caída del auto en pista? Obviamente que ustedes vinieron a buscar otra cosa. Sí, pero bueno, suele ocurrir y la realidad es que muchas veces uno hace cambios, hace algunas pruebas, algunas funcionan y otras como en el día de hoy. Bien, ¿qué pudiste observar del Saloto? Porque era una expectativa con estos autos. ¿Se transita mejor, más rápido, más firme? Bueno, yo creo que es puesta a punto también, no es solamente la forma de los autos o los modelos. Entiendo que hay un cúmulo de cosas que hay que analizar y bueno, en el caso nuestro hoy es difícil de saberlo porque estuvimos lejos de la referencia. ¿Dónde se trabaja el punto más fuerte para mañana? Bueno, en todo. Tenemos que trabajar un poquito en todos los periféricos del auto para estar mejor.